A partir de dos situaciones, en primer lugar, una situación que vive la Federación Uruguaya de Básquetbol, similar a la de otras federaciones, que tienen dificultades para acceder a infraestructura de uso adecuada, sobre todo para sus planteles de selección, agravado por lo que fue la caída del techo del cilindro en su momento, y que los ha hecho rodar por diferentes instalaciones de clubes de nuestra ciudad. En este caso se trata de un complejo deportivo de UGAB, de una asociación armenia, que posee piscina, climatizada, cerrada, dos gimnasios, entre otras instalaciones, y pensamos en primer lugar en la Federación de Básquetbol, que es un socio natural de la Secretaría Nacional de Deportes, una federación responsable, seria, que ha trabajado mucho con nosotros. Es un paso histórico, yo lo decía en la conferencia de prensa, el que ha dado la Secretaría Nacional de Deportes, en apoyar el deporte de alta competencia. Nosotros, obviamente, la gestión ha sido toda de la Secretaría Nacional de Deportes, y nosotros tenemos ahora que abocarnos a reciclar el centro de la estructura, que es el gimnasio de básquetbol, y hacerlo lo más moderno posible, para que nuestros jugadores tengan la estructura que veníamos soñando hace bastante tiempo. Gracias. 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 Gracias.